... Opiniones contrapuestas tuvo la presentación del presupuesto de agricultura en la Comisión del Ramo. El ministro Antonio Walker anunció a los parlamentarios que para el 2019 los fondos aumentarán un 0,6% respecto al año pasado. Monto considerado como insuficiente por la presidenta de la instancia legal diputada Alejandra Sepúlveda. Existen sobre todo instituciones que nos complican, el INDAP, el SACS, lo que tiene que ver con la protección fito y sodosanitaria del país, que hay una disminución. La CONAF, en que hay que chequear bien lo que tiene que ver sobre todo para el tema de los incendios. Y bueno, yo creo que en general el Ministerio de Agricultura, se lo manifestamos así al ministro, que este 0,6 no se condice con un ministerio, que además es un ministerio productivo, que le entrega divisas al país y que es tan importante, ¿no es cierto?, para el sector tanto de la pequeña y mediana agricultura como el sector exportador. Uno de los ítems más cuestionados por algunos diputados fue el del servicio agrícola ganadero, cuyo monto aumenta solo un 0,01% respecto al 2018, cifra calificada como de continuidad por el director del servicio Horacio Borges. La presión de fronteras que existe hoy día es bastante fuerte, aumenta el número de personas que llegan a Chile, y en cada uno de los controles, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos dos temas. Uno, tener el personal necesario para revisar, pero también necesitamos mejorar la tecnología. De verdad, nosotros creemos que mejorando la gestión, haciendo una serie de inversiones tecnológicas que están puestas en el presupuesto, nos va a permitir mantener el buen trabajo que ha hecho el SAC durante toda su vida, perfectamente factible. El diputado Ramón Barros de la UDI fue enfático en decir que el sobregasto que tuvo el anterior gobierno en otros ministerios obliga a que el próximo año se ejecute un presupuesto responsable. Refiriéndose al SAC, argumentó que las cifras asignadas a esta institución se centrarán en los temas principales, protección fitozoosanitaria y fronteras. En la protección del programa fitozoosanitario, en reforzar los ingresos o los puestos fronterizos donde se ingresan muchas mercaderías sujetas a peligro en el aspecto fitozoosanitario, me parece una buena política el que se incrementen los gastos en tecnología que nos permita acometer mejor el trabajo. Y yo no descarto que en la medida que el país pueda crecer más se puedan hacer readecuaciones presupuestarias que nos permitan tener una mayor holgura. Pese a las distintas posturas de los parlamentarios, todos están de acuerdo en que aún hay espacios de diálogo con el Ejecutivo para ver la posibilidad de realizar readecuaciones presupuestarias.